El centro que viene al primer palo, señores, la bajaron, gol, Salizú, gol, gol, gol de gana, Mohamed Salizú, centro que vino, bien servido por parte de Jordan Ayu, se armó un lío en el fondo, la selección coreana por arriba, balón que dejó suelto, el guardameta Siu Jo Kim que salió absolutamente inseguro y le dejó la pelota suelta a Mohamed Salizú para que abra el marcador en esta mañana, Corea 0, gana 1, Mohamed Salizú pone el primero para el equipo de las Estrellas Negras En el momento donde el equipo ganés no se sentía como en el partido, estaba siendo completamente dominado por Corea, llega esta pelota quieta donde encuentra el primer gol El equipo africano realmente una mala salida de su arquero, le regala, le deja regalada, servida la pelota al número 4 a Mohamed Salizú para que ponga arriba a su selección, lo que deja a Corea 0, gana 1 Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club Uy Gol de gana, Mohamed Kudus en el centro, otra vez de Jordan Ayu y cabeceó, Mohamed Kudus en el primer palo quedó dormido El guardameta Shunjo Kimi, por lo tanto en 35 minutos de esta primera parte amplía la diferencia El equipo ganés, gana 2, Corea 0 y la verdad Sofi estoy recaliente no haberle ganado a este equipo el otro día Y realmente, bueno, el equipo de gana había empezado a crecer después de lo que había sido la apertura del score Había bajado la intensidad en el ataque, el equipo coreano que obviamente después de haber dominado gran parte del primer tiempo Se encuentra abajo en el marcador, llega también prácticamente de un centro pero exquisitamente servido Lo encuentra el número 20, Kudus Mohamed, que obviamente de un cabezazo no logra el arquero de Corea conectar la pelota Y por eso es que estira la ventaja, gana, lo que deja a Corea 0, gana 2 Seguinos en las redes, arroba fútbol club UI El ataque viene para control otra vez de Jin Su Kim, Jin Su Kim que va tocándole otra vez por el sector ofensivo Peleándole a bien el Henry Song, que no ha aparecido casi en todo el segundo tiempo La vuelven a recuperar los coreanos, mandan el centro al medio ¡Gol! ¡Choc! ¡Gol! ¡Gol de Corea! ¡Qué es un choque pelota! Terminó recuperándola en la presión a Tarik Lamtey en el centro que vino al medio Y en la segunda instancia que tuvo para cabecear dentro del área Aprovechó, que es un choque para colocar el descuento En 13 minutos de este segundo tiempo Se pone en partido el equipo de Paulo Bento Corea 1, gana 2 De cabeza, que es un choque logró vulnerar la valla de Ati Hacía rato ya venía tratando, por lo menos lo que había sido desde este comienzo del segundo tiempo Corea buscando ponerse en partido Obviamente aprovechó este gran error de la defensa ganés Y llega a través de su número 9 De hecho, para que cabece y dejar a Ati Sigi casi sin respuesta Y ponerse finalmente en partido dejando a Corea 1, gana 2 Seguinos en las redes ArrobaFootballClubUi Se vienen los coreanos señores Ahora por Jimminson Lo pueden empatar rápidamente Balón que viene ahora para donde se encuentra Jin Suk Y centro pasado ¡Gol! 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 ¡Gol de Corea! ¡Qué es un choque! El balón que vino de Kim Jin Suk Con el centro traspase de Hyun Min Son Contra la raya me quedó la duda Si dentro fuera del campo de juego El centro del número 13 apareció Que es un cho Ante la siesta eterna De Mohamed Salizui Con un testazo furibundo En 3 minutos empata el partido Corea Y nos tira un balde de oxígeno bárbaro Corea 2, gana 2 Que es un cho El oriental más querido en Uruguay Forma increíble Realmente increíble La forma en que termina logrando este empate parcial El equipo de Corea Un buen centro tirado Para que cabece nuevamente El número 9 Cho Para obviamente darle un respiro A Corea Pensando que todavía está Bueno, a tiempo De por qué no llevarse una victoria Pero realmente una jugada increíble Un buen centro tirado Servido para el número 9 Que con un cabezazo De manera firme No tiene chances Ati si no llega A poder tocar la pelota Y termina dando este increíble empate Al equipo de Corea Dejando Corea 2 Gana 2 Seguinos en las redes ArrobaFootballClubUI Pelota que va teniendo otra vez Control por parte de la selección Ganesa va saliendo Finalmente Mohamed Salizú Salizú que viene para Salizamed Salizamed que viene Abreándola para donde se encuentra Tomás Partiz Partiz Hasta el fondo de la cancha Cuento que para Mensá Hasta el fondo de la cancha Mensá busca el tercero Gana le pegó Maniñaki Ganesa El remate ¡Gol! 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 ¡Gol de gana Mohamed Kudus Con un remate De pierna zurda Que se colocó Contra el poste Diestro del guardameta Sun Yukime Buena proyección de Mensá En la tribuna De enfrente Por punta zurda Mandó el centro Le Roiñaki Williams Pero le quedó Servida fuera del área Mohamed Kudus Que remató Con un zurdazo bárbaro Colocándola contra el poste Derecho de Sun Yukime 24 del segundo tiempo Vuelve a pasar a ganar El equipo africano Gana 3 Corea 2 Tremendo colazo De Mohamed Kudus Y cuando decíamos Que el partido Podía ser para cualquiera De los dos Donde Corea Había empatado De forma agónica Llega esta Esta oportunidad Para el equipo De gana Donde en primera opción La termina Errando Después Llega Kudus Solo Literalmente solo Lo dejan Al número 20 De gana Y termina Pateándole Nada que hacer Para Sun Yuk Nada Nada que hacer Para el arquero De Corea Y obviamente Estira la ventaja El equipo De gana Que queda con Corea 2 Gana 3 Seguinos en las redes Arroba Fútbol Club UI 2019 Fútbol Tab sip jem ه oba La